Gentes del mundo somos anónimos. Esta es una crisis capitalista sin precedentes para cuya solución los gobiernos que representan a los banqueros y empresarios, unos y otros corrompidos hasta la médula, no tienen propuesta alguna que no sea quitarnos prestaciones, pensiones y servicios públicos. Se enriquecen a costa de desmantelar la sanidad, la educación y demás servicios públicos, mientras privatizan todo lo rentable y desgravan impuestos a quienes usen la privada. Cierran empresas, porque ganan menos de lo que esperaban, echan a miles de trabajadores a la calle condenados a la desesperación porque no hay trabajo alternativo. Mientras tanto, los grandes banqueros y capitalistas se foran a manos llenas. Nos dejan sin trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin estudios, sin futuro, sin vida. Los gobiernos de turno, desde hace décadas, reducen a la mínima expresión los impuestos a los que más tienen, minimizan las cotizaciones de la patronal a la seguridad social, para crear empleo y cierran los ojos ante el flaude masivo y la evasión de capitales. Ahora no hay ni empleo ni dinero. Es decir, ni empleo ni posibilidad de tenerlo. Los cientos de miles de millones de euros que los gobiernos del PSOE y del PP han regalado a la banca, los han transformado en deuda pública que pagamos las trabajadoras y trabajadores. Para asegurarse que pagamos, el PSOE y el PP hicieron la reforma constitucional de 2011, un tratado de la Unión Europea y una ley orgánica de 2012 que prevé intervenir o disolver cualquier gobierno de ayuntamiento o comunidad autónoma que no reduzca la deuda, es decir, los servicios públicos, con la rapidez requerida. Así piensan seguir hasta que acaben con todos nuestros derechos mediante un pacto de hierro entre la Unión Europea y el gran capital que manda, y los gobiernos de turno que ejecutan esta masacre del pueblo. Y así seguirán mientras les dejemos, hasta que nos pongamos de pie y digamos que la fiesta ha terminado. Para ser capaces de hacerlo no hay otro camino más, que la organización y la lucha. El llanto de cada quien por su desgracia, en la soledad de su casa, solo lleva a la autodestrucción. Somos millones y no estamos dispuestos a dejar que nos aniquilen. Para avanzar en la construcción de la unidad y del poder del pueblo desde muchos lugares del Estado Español, se están preparando unas marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el 22 de marzo de 2014. Los lemas son los siguientes. No al pago de la leuda. Ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika. Pan, trabajo y techo para todos y todas. La población civil se tiene que rebelar contra la injusticia. El 22 de marzo y que está en Madrid. Es aglutinar todas las fuerzas. Vamos a darle caña al capital. No podemos permitir ninguno de los recortes. Y no tenemos más camino que luchar. Juntos sí podemos. Debemos de apoyar esta iniciativa a nivel estatal que se llama 22 de marzo y que es una marcha por la dignidad de nuestros derechos, claro. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no.